Considero que es muy importante participar en las instituciones en la medida que permite aprovechar una herramienta que no está disponible en caso de lo contrario. Lo que es importante es considerar que participar en las instituciones es una herramienta limitada, es una herramienta que podemos aprovechar pero que es insuficiente para la transformación social. En este sentido yo creo que hay que aprovechar esa herramienta pero además hay que participar en el frente sindical, colaborando con los sindicatos, apoyando la lucha de los trabajadores y por supuesto el frente de la calle, participar con los movimientos sociales que ejercen una presión sobre los gobiernos. Si no se participan estos tres frentes a la vez realmente no tenemos posibilidades de victoria, de cambiar el modelo de la sociedad y de la política. De modo que en cualquiera de los casos hay que aprovechar las instituciones y por eso considero que el 20 de noviembre hay que optar por la opción de Izquierda Unida. Gracias por ver el video.